Suratul An'am Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El que creó los cielos y la tierra, el que creó los cielos, el que creó los cielos y la tierra, y estableció las tinieblas y la luz. Y sin embargo, quienes rechazan la verdad, equiparan a Allah con otros y los adoran. Él es quien los creó a partir del barro, y les ha decretado un plazo de tiempo para vivir. Y otro plazo, que sólo Él conoce para la resurrección. Y sin embargo, dudan sobre ella. Y Él es Allah, el único que merece la adoración en los cielos y en la tierra. Él sabe lo que ocultan en su interior, y lo que manifiestan. Así como las obras buenas y malas que hacen. Y cada vez que reciban una prueba o una leya de su Señor. Quienes niegan la verdad, se alejan de ella rechazándola. Y ciertamente, negaron la verdad, el Corán, cuando les llegó a manos de Muhammad, y se burlaron. Más pronto, recibirán noticias de aquello sobre lo que se burlaban. Sabrán que era la verdad, y serán juzgados por negarla. 111. ¿Acaso no ven cuando viajan, cuántas comunidades anteriores a ellos destruimos, y reflexionan sobre ello, a pesar de que les concedimos en la tierra más poder que a ustedes, que niegan a Muhammad, y hacíamos descender frecuentemente sobre ellas lluvia en abundancia, e hicimos que los ríos y manantiales fluyesen por sus tierras? No obstante, las destruimos por sus pecados, por negar a sus profetas, e hicimos que las sucedieran otras comunidades. Y si hubiésemos hecho descender sobre ti, oh Muhammad, un libro escrito en un pergamino, que pudieran tocar con sus propias manos, y cuyo descenso hubiesen podido presenciar, quienes rechazan la verdad, habrían dicho, esto no es sino pura brujería. Y dicen burlándose, ¿Por qué no ha sido enviado un ángel con muhammad? Si hubiésemos enviado a ellos un ángel, habrían sido destruidos sin demora alguna, sin tiempo para arrepentirse, porque no habrían creído. Y si les hubiésemos enviado un ángel, le habríamos dado apariencia humana, para que pudieran hablar con él, y beneficiarse de sus enseñanzas. Y habríamos causado en ellos, dudas acerca de si era realmente un mensajero de Allah, del mismo modo que dudan acerca de muhammad. Y los mensajeros que te precedieron, oh muhammad, también fueron objeto de burlas, y quienes se mofaban, recibieron el castigo sobre el que ellos mismos se burlaban. Y el cual negaban. Diles, oh muhammad, viajen por la tierra, y reflexionen sobre el final que tuvieron quienes negaban la verdad. Diles, oh muhammad, pregunta a los idólatras, oh muhammad, ¿a quién pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra? Dí, pertenece a Allah. Allah se ha prescrito a sí mismo la misericordia. Ciertamente, los reunirá a todos el día de la resurrección, sobre el cual no hay duda. Quienes hayan adorado a otros fuera de Allah, habrán causado su propia perdición, pues no habrán creído en la unicidad de Allah, ni en su promesa, ni en su castigo, ni en el profeta muhammad. A él pertenece cuanto habita o reposa en la noche y en el día. Y él es el oyente, el omnisciente. Diles, oh muhammad, ¿cómo puedo tomar por protector a otro que no sea Allah, cuando él ha creado los cielos y la tierra, y provee de alimento, mientras que no es alimentado? Diles, se me ha ordenado ser el primero en someterme a la voluntad de Allah, aceptando el Islam, y no ser de los idólatras. Diles, temo el castigo de un día terrible, si desobedezco a mi Señor. Quien ese día se libre del castigo, habrá recibido la misericordia de Allah, y ese será el triunfo evidente. Si Allah hace que te sobrevenga una adversidad, nadie, salvo él, podrá librarte de ella. Y si hace que te suceda algo bueno, nadie podrá impedirlo, pues él es todopoderoso. Y él es el dominador supremo sobre sus siervos. Y él es el sabio, y quien está informado de todas las cosas. Y él es el dominador de Dios. قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيُّ مِّمْ مَا تُشْرِكُونَ Pregunta a tu gente, oh Muhammad, ¿qué testimonio es el de más valor? Respóndeles. El de Allah. Allah es testigo entre ustedes y yo. Y este Corán me ha sido revelado para advertirles mediante él a ustedes y a quienes les llegue su mensaje. ¿Acaso pueden dar fe de que hay otras divinidades fuera de Allah? Diles, yo no doy fe de ello. Diles, él es, en verdad, un Dios único. Y yo no soy responsable de lo que ustedes adoran fuera de él. Aquellos a quienes concedimos las escrituras, judíos y cristianos, reconocen al profeta Muhammad por las descripciones que de él encuentran en sus escrituras, del mismo modo que reconocen a sus propios hijos. Más, siguen sus pasiones y han causado su propia perdición al no creer en él ni en el Corán. Y quien es más injusto que quien inventa una mentira contra Allah, al decir que comparte su dominio con otros, o que tiene un hijo y niega sus pruebas acerca de la autenticidad de sus mensajeros. Ciertamente, los injustos que inventan mentiras contra Allah, no triunfarán ni en esta vida ni en la otra. Y el día en que los reunamos a todos, el día de la resurrección, diremos a quienes adoraban a otros fuera de Allah. ¿Dónde están los otros a quienes adoraban y cuya existencia afirmaban? Entonces, no tendrán una excusa alguna, y solo se les ocurrirá decir, para liberarse del castigo, juramos por Allah, nuestro Señor, que no adorábamos a nadie fuera de él. Observa, oh Muhammad, cómo se mienten a sí mismos, y cómo aquello que habían inventado desaparece, y no los beneficia en nada. 117. ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولوا الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين y entre ellos hay quienes te escuchan cuando recitas el Corán mas siguen sus pasiones y no tienen la intención de seguir la verdad y hemos sellado sus corazones y no pueden comprenderlo y hemos ensordecido sus oídos y aunque vieran todas las pruebas sobre la veracidad de Muhammad no creerían en ellas y cuando vienen a ti para discutir contigo oh Muhammad quienes rechazan la verdad dicen esto no son más que viejas leyendas e impiden a los demás seguir a Muhammad y ellos mismos se alejan de él no hacen sino destruirse a sí mismos aunque no se dan cuenta y si pudieras verlos cuando se encuentren frente al fuego entonces dirán ojalá pudiéramos regresar a la vida terrenal no desmintiríamos las leyes y las pruebas de Allah y seríamos de los creyentes no será así el día de la resurrección se manifestará ante ellos lo que ocultaban con anterioridad en la vida terrenal acerca de su rechazo a la verdad y si regresaran a la vida mundanal volverían a lo que se les había prohibido y son unos mentirosos cuando dicen que de volver creerían y dicen no hay más que esta vida terrenal y nunca resucitaremos si pudieras verlos cuando se halla en frente a su señor oh muhammad Allah les dirá ¿acaso no es esto cierto la resurrección? dirán por nuestro señor que sí entonces él les dirá sufran pues el castigo por lo que negaban 118. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على Quienes nieguen el encuentro con Allah el día de la resurrección, saldrán perdiendo. Y cuando la hora de la resurrección les llegue de improviso, dirán, hay de nosotros por habernos despreocupado de ella, y llevarán la carga de sus pecados sobre las espaldas, y qué pésima carga portarán. Y esta vida mundanal no es sino juego y diversión temporales. Mas la morada de la otra vida en el paraíso es mucho mejor para los piadosos. ¿Acaso no reflexionan? Sabemos que lo que dicen quienes rechazan la verdad de entre tu gente, te entristece. Oh Muhammad, sin embargo, no es a ti a quien niegan, tachándote de mentiroso, sino que más bien, lo que niegan los injustos, son las leyes de Allah. Y si te gusten el Señor de los pecados, te despegara a lo que te despano y te despegara a las escuelas, hasta que te despegara a la vida. Y si te gusten el Señor de los pecados, te deseas que te despegara a los pobres. Los mensajeros que te precedieron también fueron desmentidos, pero soportaron con paciencia que los negaran y acosaran hasta que les llegó nuestro auxilio. Nadie puede alterar la palabra, promesa de Allah. Y, ciertamente, has recibido noticias sobre los mensajeros que enviamos con anterioridad, y tienes un buen ejemplo en ellos y un consuelo. 111. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تلتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. 122. وإن كان الله يجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Y si te resulta difícil aceptar su rechazo, oh Muhammad, si puedes encontrar un túnel bajo tierra o una escalera para llegar al cielo y traerles una prueba, hazlo. 122. Si Allah hubiese querido, los habría guiado a todos. No seas, pues, de los ignorantes. 122. Solo responden a tu llamada a la fe quienes realmente escuchan. 133. Y quienes rechazan la verdad son como los muertos, que son incapaces de escuchar. 143. Y Allah los resucitará, y después retornarán a él para ser juzgados. 154. Y dicen los idólatras, obstinados de rechazar la verdad. 155. ¿Por qué no ha descendido sobre Muhammad un milagro de su señor? 155. Diles, oh Muhammad, ciertamente, Allah tiene poder para hacer descender un milagro, pero la mayoría de ellos no lo saben. 156. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. 157. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. 167. Y no hay animal sobre la tierra, ni ave que vuele con sus alas, que no forme comunidades como ustedes. 178. No hemos descuidado nada en nuestro registro. 189. Después, todas las criaturas serán reunidas ante su señor, y se hará justicia entre ellas. 189. Y quienes desmienten nuestras pruebas, o nuestra revelación, están sordos y mudos, vagando en las tinieblas. 189. Porque no oyen, no dicen, ni ven la verdad, y no pueden escoger el buen camino. 199. Allah extravía a quien quiere por rechazar la verdad, y guía a quien quiere hacia el camino recto. 209. Diles, oh Muhammad, díganme, ¿suplicarían a otro que no fuera Allah, si les llegara su castigo, o la hora de la resurrección, si es que son veraces? 209. No. Le suplicarían a él. Y si él quisiera, apartaría de ustedes el mal por el cual le ruegan, y olvidarían lo que adoran fuera de él. 209. Y, ciertamente, enviamos mensajeros a comunidades anteriores a ti, oh Muhammad, 209. E hicimos que sus gentes sufriesen hambre y enfermedades tras desmentir a sus profetas, para que se volvieran a Allah con humildad. 209. Pero cuando les llegó nuestro castigo, no se volvieron a nosotros con humildad, 219. Sino que sus corazones se endurecieron, y el demonio les hizo ver lo que hacían como bueno. 211. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم Y cuando olvidaron lo que se les había recordado Abrimos para ellos las puertas de todas las bendiciones Y cuando se alegraron por lo que habían recibido Los sorprendimos con nuestro castigo Y se sumieron en la desesperación Y así es como fue exterminado completamente el pueblo injusto Y alabado sea Allah, Señor de toda la creación Día tu gente, oh Muhammad Díganme Si Allah les arrebatase el oído y la vista Y les sellara los corazones ¿Qué divinidad fuera de Allah podría devolvérsela? Observa cómo les explicamos las pruebas de la unicidad de Allah Y cómo ellos, no obstante, se apartan y las rechazan Diles Y no enviamos a ningún mensajero A no ser que sea como portador de buenas nuevas a quienes creen Y como amonestador a quienes rechazan la verdad Quienes crean en los mensajeros y obren rectamente No tendrán nada que temer en la otra vida Ni se sentirán jamás afligidos Pero quienes nieguen nuestras revelaciones Y pruebas Serán castigados por haber rechazado la verdad Y haberse revelado desobedeciéndonos Quienes crean en la verdad Diles Oh Muhammad Yo no les digo Que están en mi poder Las provisiones con las que Allah los sustenta Ni que tengo conocimiento del gaib Que solo Allah conoce Ni que soy un ángel Tan solo sigo lo que me ha sido revelado Diles ¿Acaso puede compararse el ciego Aquel que no quiere ver la verdad Y la rechaza Con el vidente El creyente? ¿Es que no reflexionan? Y advierte mediante el Corán A quienes temen ser reunidos ante su Señor Para ser juzgados Ese día No tendrán fuera de él Quien los proteja Ni quien interceda por ellos Puede Que así sean piadosos Anahe 113 114 116 117 118 119 111 111 111 112 Y no eches de tus asambleas a los débiles y pobres de entre los creyentes, que imploran y adoran a su Señor por la mañana y por la noche, buscando su beneplácito. No te corresponde pedirles cuentas de lo que hacen, ni a ellos les corresponde pedirte cuentas de lo que tú haces, y si los echaras, serías entonces de los injustos. Y de esta manera, hemos puesto a prueba a unos hombres por medio de otros, para que los ricos que rechazan la verdad, digan, ¿son esos o los débiles y pobres a quienes Allah ha agraciado de entre nosotros, haciendo que sean los primeros en abrazar el Islam? ¿Acaso Allah no sabe mejor quiénes son los agradecidos para guiarlos? 106. 117. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة 118. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 129. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 129. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 129. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 129. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 129. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 139. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم el buen camino, y no estaría entre los guiados. Diles, Yo me baso en una clara prueba de mi Señor, pero ustedes la niegan. No está en mi poder lo que ustedes piden con tanto apremio, el castigo. Allah es quien los juzgará. Él dice la verdad, y es el mejor juez. Diles, Si estuviera en mi poder lo que ustedes piden con tanto apremio, todo habría quedado decidido entre nosotros, pues ya lo habrían recibido. Pero Allah es quien mejor conoce a los injustos. Diles, Diles, y él tiene las llaves del conocimiento absoluto que sólo él posee y conoce todo lo que existe en la tierra y en el mar. No cae una hoja de un árbol sin que él lo sepa y no hay semilla en la oscuridad de la tierra ni nada húmedo o seco que no conste en un claro registro. 129. 120. 120. 121. 124. 125. 125. 126. 126. Él es quien toma sus almas por la noche cuando duermen, y sabe lo que han hecho durante el día. Después se las devuelve para que completen el plazo de vida que ha decretado para ustedes. Luego retornarán a él el día de la resurrección, y les informará sobre lo que hicieron durante la vida mundanal. Y él es el dominador supremo sobre sus siervos, y envía sobre ustedes ángeles que registran todas sus acciones, hasta que a uno de ustedes le llega el momento de la muerte. Y entonces el ángel encargado de ésta, junto con sus asistentes, toman su alma sin descuidar su deber. Después, toda la creación retornará a Allah, su verdadero Señor, el día de la resurrección. Ciertamente, suya es la decisión, y él es el más rápido juzgando. Diles, ¿quién los libra de las tinieblas de la tierra y del mar, cuando le imploran abiertamente y en secreto diciendo, Si Allah nos salva de esta situación, ¿seremos agradecidos? Diles, Allah es quien los libra de dicha situación y de toda adversidad. Sin embargo, ustedes adoran a otros fuera de él. Diles, Él tiene poder de enviarles un castigo procedente del cielo o de la tierra, de confundirlos en sectas, y de hacer que sufran su propia violencia, luchando unos contra otros. Observa cómo explicamos las pruebas de nuestro poder, para que comprendan. Pero tu pueblo, oh Muhammad, niega el Corán a pesar de que es la verdad. Diles, no soy su custodio, y no soy responsable de lo que hacen. Todo lo que ha sido prometido, ocurrirá, y pronto lo sabrán. Y si ves a quienes se dedican a los libros, hablar mal y a burlarse de nuestras aleyas, el Corán, aléjate de ellos hasta que cambien de conversación. Y si el demonio hace que te olvides, no permanezcas en compañía de la gente injusta una vez te acuerdes. Quienes temen a Allah no son responsables de lo que hace dicha gente injusta, pero su deber es exhortarlos para que alcancen el temor de Allah y dejen de burlarse. 111. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها 112. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 113. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا 114. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 124. Y deja a quienes toman su religión como juego o diversión, y han sido seducidos por la vida mundanal. Y exhórtalos por medio del Corán, para que nadie se exponga a la destrucción por las acciones que ha cometido. Pues no tendrá fuera de Allah, ni protector, ni intercesor. Y aunque ofreciera todo lo que pudiera para librarse del castigo, no le sería aceptado. Esos son quienes se han entregado a su propia destrucción por lo que cometieron. 105. Tendrán agua hirviendo por bebida, y un doloroso castigo por lo que negaban. 116. قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَقَابِنَا 117. قُلْ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِ اسْتَهُوَتْهُ الشَّيَاطِينَ 118. كَالَّذِ اسْتَهُوتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأْ تِنَا 119. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Diles, ¿invocaremos fuera de Allah aquello que no puede ni beneficiarnos ni perjudicarnos, retrocediendo sobre nuestros pasos después de que Allah nos ha guiado? En tal caso, seríamos como aquel a quien los demonios han extraviado y confundido y camina errante por la tierra, a pesar de tener compañeros que lo llaman al buen camino diciéndole, ven con nosotros, di, el camino de Allah es el verdadero camino y se nos ha ordenado someter completamente nuestra voluntad al Señor de toda la creación. Y se nos ha ordenado cumplir el Salat y temerle, y ante él serán reunidos el día de la resurrección. 111. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُمْ فَيَكُونَ 112. قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِيَصْصُّورُ 113. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ Y él es quien creó los cielos y la tierra con sabiduría, y el día de la resurrección dirá, sé y será, y de esta manera se establecerá al instante dicho día. Su palabra siempre se cumple. Suyo será el dominio el día en que suena el cuerno anunciando la resurrección. Conoce todo cuanto se escapa a los sentidos del hombre y lo que éste presencia. Y él es el sabio, quien está informado de todas las cosas. Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Abraham dijo a su padre Hazar, ¿tomas ídolos como dioses? Ciertamente, te veo a ti, a tu pueblo, en un claro extravío. Y así mostramos a Abraham los reinos de los cielos y de la tierra, para que fuera de quienes creen con convicción. Y cuando la noche lo cubrió con su oscuridad, vio una estrella y dijo, Esto es mi señor. Mas cuando desapareció, dijo, No amo lo que se desvanece. Y cuando vio aparecer la luna, dijo, Este es mi señor. Este es mi señor. Mas cuando se ocultó, dijo, Si mi señor no me guía, seré de los extraviados. Y cuando vio salir el sol, dijo, Esto es mi señor, es más grande que todo lo demás. Mas cuando se puso, dijo, Pueblo mío, no tengo nada que ver con lo que ustedes adoran. Consagro mi adoración pura y sincera, a quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy de los idólatras. Y cuando se puso, dijo, Pero su pueblo se puso a discutir con él. Abraham dijo, ¿Me discuten acerca de Allah cuando él me ha guiado? No temo lo que adoran fuera de él, pues nada puede sucederme, a menos que mi señor lo quiera. El conocimiento de mi señor abarca todas las cosas. ¿Es que no reflexionan? Y como iba a temer lo que adoran fuera de él. Cuando ustedes no tienen miedo de adorar a otros sin ninguna autoridad o prueba por parte de Allah. Quienes tienen más razón para sentirse seguros, ustedes o yo, si es que en verdad lo saben. Quienes crean y no mezclen la fe con la idolatría, esos son quienes estarán a salvo del castigo y estarán guiados. Y ese fue el argumento que le concedimos a Abraham frente a su pueblo. Elevamos el rango de quien queremos. Ciertamente, Allah es sabio y tiene conocimiento de todas las cosas. Ciertamente, Allah es sabio y tiene conocimiento de todas las cosas. Y le concedimos a Isaac, y a este le concedimos a Jacob. A ambos los guiamos, y guiamos con anterioridad a Noé. Y de entre su descendencia, guiamos a David, a Salomón, a Job, a José, a Moisés y a Aarón. Así recompensamos a quienes hacen el bien. Y también guiamos a Zacarías, a Juan, a Jesús y a Elías. Todos fueron rectos y virtuosos. Y a Ismael, a Eliseo, a Jonás y a Lot. Y a todos ellos los favorecimos por encima de los demás hombres de su tiempo, haciendo los profetas. Y también escogimos como profetas, y guiamos hacia el camino recto, algunos de sus antecesores, hijos y hermanos. Ese es el camino de Allah, hacia el cual guía a quien quiere de entre sus siervos. Y si adorasen a otros fuera de él, las buenas acciones que hubiesen realizado serían invalidadas. Esos son aquellos a quienes les concedimos escritura y sabiduría. comprensión de la religión, y a quienes hicimos profetas. Y si los idólatras de la Meca rechazan todo ello, lo confiaremos con toda seguridad a otras gentes que no lo rechazarán. Alá guió a esos profetas. Sigue pues su ejemplo, oh Muhammad, y di a tu gente, no les pido una remuneración por transmitirles el Corán. Este, no es sino una exhortación para los mundos de los hombres y de los yin. 111. 112. 113. Pero algunos judíos no han valorado ni exaltado a Alá como merece, y dicen, Alá no ha revelado nada a ningún ser humano. Diles, oh Muhammad, ¿quién reveló entonces el libro que trajo Moisés cuando él era una luz y una guía para los hombres? Lo dividieron en pergaminos y mostraron algunos, mientras que ocultaron muchos de ellos, y se les enseñó lo que no sabían ni ustedes ni sus padres. Diles, Diles, Allah es quien lo reveló. Luego, déjalo. Luego, déjalos que disfruten de sus vanas discusiones. Diles, Diles, Allah es quien lo reveló. Y este Corán es quien lo reveló, y que confirma lo que fue revelado con anterioridad, para que adviertas con él, oh Muhammad, a los habitantes de la Meca y sus alrededores. Y quienes creen en la otra vida, creen en él, y son constantes en la práctica del Salat. 119. 111. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم 111. ولو ترى إذ الظالمون في ما كنتم تقولون على الله غير الحق و كنتم عن آياته تستكبرون 122. ولو ترى إذ الظالمون Entreguen sus almas. Hoy recibirán un castigo humillante por haber mentido acerca de Allah y por haber sido arrogantes, negándose a seguir sus aleyas y sus mensajeros. Verías algo terrible. Y se les dirá con reproche el día de la resurrección. Y en verdad, han retornado a nosotros solos, del mismo modo en el que fueron creados la primera vez, y han dejado atrás todo lo que les concedimos en la vida terrenal. Y no vemos que los acompañen aquellos ídolos que iban a ser sus intercesores, y que, según decían, compartían el derecho a ser adorados con Allah. Se ha cortado toda relación entre ustedes, y quienes afirmaban que intercederían por ustedes, han desaparecido. Allah es quien hace que las semillas de las plantas, y el hueso del dátil y de otros frutos, se abran y germinen en la tierra. Hace surgir lo vivo de lo muerto, y lo muerto de lo vivo. Ese es Allah. ¿Cómo pueden alejarse de la verdad? Él es quien provoca la aurora, y ha establecido la noche para el descanso, y el sol y la luna, para poder medir el transcurso del tiempo. Tal es el decreto del poderoso, el omnisciente. Y Él es quien ha establecido para ustedes las estrellas para que se puedan guiar en la oscuridad de la tierra y del mar. Ciertamente, hemos explicado las pruebas de nuestro poder para las gentes que saben reconocer la verdad. Y Él es quien los ha creado a partir de un solo ser, Adán, y ha decretado para ustedes un lugar de residencia en el útero, y un lugar de almacenamiento en la columna vertebral. Ciertamente, hemos explicado las pruebas de nuestro poder para las gentes que reflexionan. Ciertamente, hemos explicado las pruebas de nuestro poder para las gentes que reflexionan. Ciertamente, hemos explicado las pruebas de nuestro poder para las gentes, Y Él es quien hace descender la lluvia del cielo, para que con ella germine todo tipo de plantas, y den lugar a brotes tiernos de los que hacemos surgir espigas de granos superpuestos. Y de los brotes de las palmeras, hacemos que surjan racimos de dátiles suspendidos de fase y alcance. Y hacemos surgir campos de viñedos, olivos y granados similares en sus hojas, pero diferentes en los frutos que producen. Observen sus frutos cuando aparecen y maduran. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah para las gentes que creen. Y no obstante, adoran a los yin equiparándolos con Allah, cuando Él es quien los ha creado. Y atribuyen falsamente a Allah, hijos e hijas, sin tener ningún conocimiento sobre ello. Glorificado y exaltado sea, Él está muy por encima de lo que le atribuyen. Él es quien ha creado de la nada los cielos y la tierra. ¿Cómo podría tener un hijo cuando no tiene compañera? Él ha creado todas las cosas y tiene conocimiento de todo. Así es Allah, su Señor. Nadie ni nada, excepto Él, tiene derecho a ser adorado. Él es el creador de todas las cosas. Adórenlo, pues. Y todo está bajo su cuidado. Nadie puede verlo en esta vida, pero Él puede verlo todo. Y Él es sutil. Y quien está informado de todas las cosas. Diles a los idólatras, oh Muhammad. Les han llegado pruebas claras de su Señor, para que distingan el buen camino del extravío. Quien las vea y crea en ellas, lo hará en su propio beneficio. Y quien no quiera verlas, se perjudicará a sí mismo. Y yo, no soy responsable de sus acciones. Y del mismo modo que les hemos mostrado en el Corán, las pruebas de la unicidad de Allah, Les aclaramos en diversas maneras nuestras aleyas. Para que quienes te desmienten, digan, Lo que recitas, lo has aprendido de los judíos y cristianos. Y para explicarlas con claridad, a las gentes que saben que es la verdad. Sigue lo que tu Señor te ha revelado, oh Muhammad. Nada ni nadie excepto Él, tiene derecho a ser adorado. Y aléjate de los idólatras. Si Allah hubiera querido, no habrían adorado a otros fuera de Él. Y tú no eres su custodio, ni tienes el control de sus asuntos. ¡Suscríbete al canal! Y no insultes a las divinidades que quienes rechazan la verdad adoran fuera de Allah, para que no insulten a Allah en respuesta por resentimiento e ignorancia. Y del mismo modo que hemos hecho que las malas acciones de dichos idólatras les parezcan buenas a sus ojos como castigo por su mala elección, embellecemos a cada comunidad que rechaza la verdad, sus acciones, para que crean que obran bien y continúen extraviados. Después retornarán a su señor y él les informará sobre lo que hacían. Y quienes rechazan la verdad, juran solemnemente por Allah que creerían si les llegara un milagro. Diles, oh Muhammad, los milagros están en el poder de Allah, solo él puede enviarlos. Y sepan, oh creyentes, que aunque les llegase un milagro, ellos no creerían. Y apartaremos sus corazones y sus ojos de la verdad, haciendo que no puedan comprenderla ni verla, por no haber creído en ella la primera vez. Y dejaremos que persistan en sus transgresiones, extraviados y desorientados. Y si hiciéramos que los ángeles descendieran sobre ellos, les hablaran los muertos para informarles de la verdad, y reuniésemos todas las cosas que solicitan ante sus ojos, no creerían, a menos que Allah quisiera. No obstante, la mayoría de ellos ignoran la verdad. Y del mismo modo que te hemos puesto a prueba con enemigos de entre los idólatras, oh Muhammad, hemos asignado a todos los profetas, como prueba, enemigos, los demonios de entre los hombres y los yin, que se susurran entre ellos bellas palabras llenas de engaño, para desfiar a quienes las oyen. Y si tu señor hubiera querido, no lo habrían hecho. Déjalos solos, pues, con las mentiras que se inventan. Y tu señor permite que esto suceda, para que los corazones de quienes no creen en la otra vida, se inclinen hacia esas palabras, se contenten con ellas, y sigan cometiendo lo que cometen, y sean castigados por ello. 111. Diles, oh Muhammad, ¿Buscaré a otro juez que no sea Allah, cuando él es quien les ha revelado el libro que ha sido explicado con detalle, y que distingue la verdad de la falsedad? Aquellos a quienes entregamos las escrituras, los judíos y los cristianos, saben que el Corán desciende de Allah con la verdad. No seas, pues, de los que dudan sobre ella. La palabra de tu señor se ha cumplido con toda verdad y justicia, pues todos sus mandatos y decisiones son justos. Su palabra es inalterable, y él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. Y si obedecieras a la mayoría de quienes están en la tierra, te desviarían del camino de Allah. Solo siguen conjeturas y no hacen más que mentir. Ciertamente, tu señor sabe bien quienes se extravían de su camino y quienes están bien guiados. Y coman de los animales sobre los que se ha mencionado el nombre de Allah al ser sacrificados, si de verdad creen en su revelación. Y coman de los animales que están en la tierra, Y por qué no habrían de comer de los animales sobre los que se ha sido mencionado el nombre de Alá cuando Él les ha detallado todo lo prohibido para ustedes, salvo en caso de verse obligados por necesidad? Sin embargo, muchos se extravían al seguir sus malos deseos sin conocimiento, haciendo lícito lo ilícito y viceversa. Tu Señor es en verdad quien mejor conoce a los transgresores. Y eviten todo pecado, tanto el que realizan abiertamente como en secreto. En verdad, quienes pequen serán retribuidos el día de la resurrección de acuerdo con lo que solían cometer. Y no coman de los animales sobre los que no ha sido mencionado el nombre de Alá al ser sacrificados. Pues sería una abominación. Y ciertamente, los demonios susurran a sus seguidores que discutan con ustedes sobre ello. Pero si los obedecieran, serían de los idólatras. Y el nombre de los que se les ha detallado, son los que nos han detallado. ¿Acaso quien estaba muerto, confuso o extraviado y le dimos vida, fe y le otorgamos una luz, el Corán para caminar con ella entre la gente ¿puede compararse con quien se halla en las tinieblas de la ignorancia y del extravío y no puede salir de ellas? Así es como las acciones de quienes rechazan la verdad han sido embellecidas a sus ojos y se han dejado seducir por ellas pensando que obran bien Y así es como hemos establecido en cada ciudad malhechores que conspiran en ellas para apartar de la fe a los creyentes pero solo conspiran en su contra pues Allah no deja que sus planes triunfen y los castigará por ello aunque no se dan cuenta وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند رسل الله وعذاء وعذاء شديد بما كانوا y si les llega y si les llega a los idólatras de la meca una prueba de la veracidad del profeta dicen no creeremos hasta que recibamos lo que recibieron los mensajeros de Allah hasta que los ángeles nos traigan un mensaje de Allah como el que han recibido los mensajeros Allah sabe bien a quien encomendar su mensaje los idólatras que decían tales palabras serán humillados por Allah y recibirán un severo castigo por lo que conspiraban فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجز على الذين لا يؤمنون يكن أالي rucki ي Julia يجعل 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 Adapt أن على يجعل يجعل weil قد القيلي 括 ي Hood يجعل على قري planted يجعل يجعل orry وهذا يعط ربك مستقيم قل gö discrimin Y esto que te aclaramos, oh Muhammad, el Corán, es el camino de tu Señor que guía hacia lo que es recto. Ciertamente, hemos explicado con detalle las pruebas sobre su veracidad o nuestras aleyas a las gentes que meditan. Esos obtendrán una morada de paz en el paraíso junto a su Señor, y Él los protegerá y ayudará como recompensa por las buenas acciones que solían hacer. Esos obtendrán una morada de paz en el paraíso. Y menciona a tu gente, oh Muhammad, el día en que Allah los reunirá a todos y les dirá, oh Jinn, Ciertamente, han extraviado a muchos hombres, haciendo que los sigan. Sus aliados de entre los hombres dirán, Señor nuestro, nos hemos beneficiado los unos de los otros, pero ahora ha llegado el momento que habías decretado para nosotros, el día de la resurrección. Alá dirá, el fuego será su morada, y allí permanecerán eternamente, excepto quienes Alá quiera. En verdad, Alá es sabio, y conoce todas las cosas. Y así es como concedemos poder a unos injustos sobre otros, por lo que han cometido. Y ya معشر الجن والإنس, ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي, وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ Allah les dirá el día de la resurrección. Comunidades de yin y de hombres, ¿acaso no les llegaron mensajeros de entre ustedes que les recitaban mis revelaciones y les advertían acerca de su encuentro conmigo en este día? Dirán, sí, testificamos en nuestra contra. La vida mundanal los sedujo, y el día de la resurrección testificarán en contra suya que rechazaron la verdad en la tierra. Y Allah hará que testifiquen en su contra que no siguieron a los profetas que Él les envió. Porque tu Señor no destruye ningún pueblo por ser injusto sin haber advertido antes a sus gentes mediante sus mensajeros. Y todos tendrán distintos grados de recompensa, de acuerdo con lo que hayan realizado. Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. Y tu Señor es el único que no necesita nada de nadie y está lleno de misericordia. Si quisiera, los haría desaparecer y haría que los sucedieran quienes Él deseara, del mismo modo que los creó a partir de la descendencia de pueblos que los precedieron. Ciertamente, lo que les ha sido prometido sucederá y no podrán hacer nada por impedirlo. Dí a tu gente, ¡Oh, muhammad, pueblo mío! Continúen obrando según su manera, que yo obraré según la mía. Ya sabrán quién tendrá un buen final en la otra vida. Ciertamente, los injustos no triunfarán. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِذَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Y los idólatras de la Meca asignan a Allah parte de las cosechas y de los rebaños que Él mismo ha creado, diciendo Esto es para Allah, según sus pretensiones, y esto para las divinidades que adoramos fuera de Él. No obstante, lo que asignan a las divinidades no le llega a Allah, mas lo que asignan a Allah sí llega a las divinidades que adoran. ¡Qué malo es lo que deciden! Y así es como muchos de los demonios a los que obedecen los idólatras engañan a estos para que les parezca bien matar a sus hijos con el fin de provocar su destrucción y de confundirlos en su religión. Y si Allah hubiese querido, no lo habrían hecho. Déjalos pues, oh Muhammad, con las mentiras que inventan. وقالوا, esto es para que los demonios de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Y dicen siguiendo sus propias invenciones, Estos animales y estas cosechas son sagrados. Solo pueden comer de ellos quienes nosotros queramos. Y se prohíben a sí mismos montar y usar para la carga algunos animales y, sobre otros, no mencionan el nombre de Allah cuando lo sacrifican, mientras que sí invocan el nombre de sus ídolos y atribuyen tales mandatos a Allah. Él los castigará por las mentiras que inventan. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أذواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم Y dicen Lo que hay en el vientre de estos animales, la cría, es solo para los varones y está prohibido para nuestras mujeres. Pero si la cría nace muerta, ambos pueden compartirla y comer de ella. Allah los castigará por lo que falsamente le atribuyen. Ciertamente, él es sabio y tiene conocimiento sobre todas las cosas. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ أَوْلَادَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Atribuyéndole a él tales mandatos, causarán su propia perdición. Se habrán extraviado del camino y no estarán bien guiados. 129. 129. 129. 139. 149. 159. 159. 181. 191. 202. 213. 225. 235. 225. 225. 235. 257. 257. 267. 277. 267. 287. beneficios, carne, leche o lana. Coman de los alimentos que Allah les ha concedido como sustento y no sigan los pasos del demonio. En verdad, él es para ustedes un enemigo declarado. Los animales de rebaño son ocho. Cuatro de ellos son la pareja de ovinos, macho y hembra, y la pareja de caprinos, macho y hembra. Dí a quienes prohíben lo que Allah ha hecho lícito, oh Muhammad. ¿Allah les ha prohibido los machos, las hembras o lo que contienen los vientres de estas, las crías? Hablen con conocimiento si es que son veraces. 111. ¿Qué es lo que ha hecho? Y los otros cuatro son La pareja de camélidos, macho y hembra Y la pareja de vacunos, macho y hembra Dí a quienes prohíben lo que Allah ha hecho lícito, oh Muhammad Allah les ha prohibido los machos, las hembras O lo que contienen los vientres de estas Las crías ¿Acaso Allah se los ordenó y fueron testigos de ello? ¿Y quién es más injusto que quien sin basarse en ningún conocimiento Atribuye mentiras a Allah para desviar a la gente de la verdad? Ciertamente, Allah no guía a los injustos Diles No encuentro nada que esté prohibido comer entre lo que me ha sido revelado Que no sea la carne del animal hallado muerto La sangre que emana o la carne de cerdo Pues todo él es impuro O lo que inmoralmente se sacrifique a otro que no sea Allah Pero quien se vea en la obligación de comer de lo prohibido por extrema necesidad Sin intención de pecar o transgredir Que sepa que tu Señor es indulgente y misericordioso 121 122 y prohibimos a los judíos todo animal rumiante cuya pezuña no estuviera dividida y les prohibimos la grasa de la vaca y de la oveja salvo la adherida al lomo del animal a las entrañas o a la que está mezclada con el hueso así es como los castigamos por su rebeldía y somos veraces en lo que te informamos oh muhammad y si los judíos e idólatras te desmienten oh muhammad diles su señor está lleno de misericordia pero su castigo no se aparta de los pecadores incrédulos una vez se abate sobre ellos su señor está lleno de misericordia los idólatras dirán si alá hubiese querido ni nosotros ni nuestros padres habríamos adorado a nadie fuera de él y no habríamos prohibido nada contra su voluntad quienes los precedieron también desmintieron a sus mensajeros del mismo modo hasta que recibieron nuestro castigo diles oh muhammad ¿tienen alguna prueba de lo que dicen que pueden mostrarnos? no siguen sino conjeturas y no hacen más que mentir diles la prueba definitiva de la verdad que acaba con sus conjeturas está en poder de Allah y si él hubiese querido los habría guiado a todos 10 толco decimos Diles, presenten a sus testigos que afirman que Allah prohibió lo que dicen. Si lo confirman, no le creas ni le des la razón. Y no sigas los deseos de unas gentes que han desmentido nuestras leyes y nuestras pruebas. Que no creen en la otra vida y que adoran a otros fuera de su Señor y a quienes equiparan con Él. Diles, vengan que les diré lo que sucedió. El Señor les ha prohibido. Les ha prohibido adorar a otros fuera de Él. Y les ha ordenado tratar bien a sus padres. Les ha prohibido matar a sus hijos por miedo a la pobreza. Nosotros los proveemos, así como a ellos. Les ha prohibido cometer cualquier inmoralidad en público o en privado. Y acabar con la vida que Allah ha hecho sagrada, salvo con una justificación. Esto es lo que Allah les ordena para que reflexionen. 117. Y no toquen los bienes de los huérfanos, ustedes, sus tutores. A menos que sea para beneficiarlos, mientras no alcancen la suficiente madurez. Pues entonces, tendrán que devolvérselos. Medan y pesen los productos con los que comercien con equidad. Y no hagan trampas. No exigimos a nadie por encima de sus posibilidades. Y no pediremos cuentas si alguien se equivoca. Si dan testimonio, sean justos, aunque éste pueda perjudicar a un pariente cercano. Y cumplan los mandatos de Allah. Esto es lo que Él les ordena para que reflexionen y se enmienden. Ciertamente, este es mi camino recto. Síganlo, pues. Y no sigan otros porque se separarían y se alejarían del camino de Allah. Esto es lo que Él les ordena para que sean piadosos. Después, concedimos a Moisés. El libro, la Torah. Completando así nuestro favor sobre quienes habían obrado con rectitud de entre su pueblo. Como explicación detallada de todos los asuntos relacionados con la religión. Como guía y como misericordia para quienes creyeran en el encuentro con su Señor el día de la resurrección. Y este libro que hemos revelado, el Corán, es un libro bendito. Síganlo, pues. Y tengan temor de Allah, obedeciéndolo y alejándose de lo que Él prohíbe, para que se apiade de ustedes. Y lo hemos revelado. Pero, para que no puedan decir, ustedes que rechazan la verdad, solo recibieron la revelación dos comunidades anteriores a nosotros. Los judíos y los cristianos. Y nosotros no tenemos conocimiento de lo que estudiaron, pues no fueron reveladas en nuestra lengua. Y nosotros no tenemos conocimiento de lo que estudiaron, pues no tenemos conocimiento de lo que estudiaron, pues no tenemos conocimiento de lo que estudiaron. Y lo hemos revelado, para que no puedan decir, si hubiésemos recibido nosotros la revelación, estaríamos mejor guiados que ellos, los judíos y los cristianos. Ahora, les ha llegado una clara prueba de su Señor, el Corán, una guía y misericordia de su parte. ¿Y quién es más injusto que quien desmiente las aleyas de Allah y se aleja de ellas, o aparta de ellas a la gente? Quienes se alejan de nuestras aleyas e impidan que otros la sigan, recibirán por ello el peor de los castigos. ¿Acaso esperan a que lleguen los ángeles para tomar sus almas? ¿O a que llegue tu Señor, oh Muhammad, para juzgarlos el día de la resurrección? ¿O esperan recibir algunas señales de tu Señor acerca de la llegada de la hora final, cuando todo lo que existe en la tierra perecerá? ¿Cuándo lleguen tales señales, de nada servirá creer si no se había creído con anterioridad, ni se habían realizado buenas acciones desde la fe, y de nada servirá arrepentirse entonces? Diles, esperen a que les llegue una de esas tres cosas, para ver lo que les sucede. Nosotros también esperamos. Ciertamente, tú, oh Muhammad, no eres responsable de quienes han creído, han creado divisiones en su religión, y se han separado en sectas. Ese asunto, sólo le incumbe a Allah, y Él les informará el día de la resurrección, sobre lo que solían hacer. Quienes realicen una buena acción, recibirán la recompensa que ésta merezca multiplicada por diez. Más quienes realicen una mala acción, sólo recibirán el castigo que dicha acción merezca, y no serán tratados con injusticia. Dí, oh Muhammad. Ciertamente, Allah me ha guiado hacia un camino recto, hacia la religión verdadera, la religión de Abraham, basada en la adoración pura y exclusiva a Allah, y Él no era de los idólatras. Dí, ciertamente, mis rezos, mis actos de adoración, mi vida y mi muerte, pertenecen a Allah, Señor de toda la creación. Nadie tiene derecho a ser adorado, excepto Él. Esto es lo que me ha sido ordenado, y yo soy el primero en someter mi voluntad a Él. 111. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء, ولا تكسب كل نفس إلا عليها, ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مارجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون. Dí a los idólatras, oh Muhammad. ¿Buscaría a otro señor fuera de Allah cuando él es el señor de todas las cosas? Quien comete un pecado lo hace en su propio perjuicio y nadie cargará con los pecados de otro. Después retornarán a su señor el día de la resurrección y él les informará sobre aquello acerca de lo que discrepaban. Y él es quien ha hecho que se sucedan unos a otros en la tierra y ha elevado a unos por encima de otros, dándoles una mejor posición para ponerlos a prueba a través de lo que se les ha concedido. Ciertamente, tu señor es rápido en la aplicación del castigo a quienes lo desobedecen y es indulgente y misericordioso con los creyentes.